¡Suma! Tenemos que rescatar a Carlos. Está atrapado en el templo de la reina mono. Primero, ayuda a Suma a sumergirse bajo el agua y encontrar la llave. Entonces, Tracker puede usar su super audición para encontrar la entrada al templo y a Carlos. ¡Elige la habilidad de los cachorros que te ayudará a seguir avanzando! ¡Perritástico! ¡Encuentra y recolecta todos los obsequios caninos que puedas! ¡Elige la habilidad de los cachorros que te ayudará a seguir avanzando! ¡Listo! ¡A mojarse! ¡Ayuda a Suma a nadar! Ten cuidado con los peces y las algas. Chocar contra ellos ralentizará a Suma. Muévete por las corrientes de agua. ¡Lo hiciste! ¡Tienes la huella de la pata dorada! ¡Intenta encontrarlas todas! Sigue recogiendo obsequios caninos cada vez que los encuentres. ¡Perri perfecto! ¡La llave del templo está debajo del agua del río! ¡Sigue adelante! ¡Recolecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especiales de obsequio canino! Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano. ¡Has encontrado una huella de la pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres! ¡Tienes los obsequios caninos! Para tirar de la soga hacia la izquierda, mueve el joystick izquierdo. ¡Rápido! ¡Tienes que recorrer el camino antes de que se cierre! Suma no puede saltar esta grieta. Necesitamos que Trucker retire ese tronco. Elige la habilidad de cachorro que necesitas usar en este momento. ¡Bien! ¡Ahora podemos seguir moviéndonos! ¡Elige la habilidad de los cachorros que deberías usar! ¿Listo? ¡A mojarse! ¡Ayuda a Suma a nadar! Ten cuidado con los peces y las algas. Chocar contra ellos ralentizará a Suma. ¡Muévete por las corrientes de agua! ¡Eso es genial! ¡GENIAL! ¡Usa el joystick izquierdo para evitar toparte con peces y algas marinas! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Lo hiciste! ¡Buen trabajo! ¡Suma en control a llave! Ahora, ayuda a Trucker a encontrar la entrada al Templo de la Reina de los Monos para que podamos rescatar a Carlos. ¡Trucker! ¡Sigamos adelante! Encuentra y recolecta todos los obsequios caninos que puedas. ¿Qué habilidad de cachorros deberías usar? ¡Perry perfecto! Encuentra todos los obsequios caninos que puedas. ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Una huella de la pata dorada! ¡La tienes! ¡Intenta encontrarlas todas! ¡Elige qué habilidad de los cachorros quieres usar! ¡Perry tástico! ¡Recolecta todos los obsequios que encuentras para ganar los premios de obsequio canino cuando regresemos al centro de mando! ¡Encuentra la puerta del Templo de la Reina de los Monos para que podamos rescatar a Carlos! ¡Es demasiado alto para que Tracker salte! ¡Necesitamos que Marshall use su escalera! ¡Elige la habilidad de los cachorros que te ayudará a seguir avanzando! ¡Bien! ¡Ahora podemos seguir moviéndonos! ¡Hay una huella de la pata dorada cerca! ¡Recolecta todos los obsequios caninos en una misión para ganar premios especiales de obsequio canino! ¡Tienes la huella de la pata dorada! ¡Recoge todas las huellas de la pata dorada que encuentres! ¡Recoge todas las huellas de la pata dorada que necesitas usar en este momento! ¡Elige la habilidad de cachorro que necesitas usar en este momento! ¡Vamos! ¡No te detengas! ¡Elige la habilidad de los cachorros que deberías usar! ¡Ayuda a Tracker a caminar a través del laberinto! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a rastrear el camino presionando el botón X! ¡Estoy detectando una huella de la pata dorada en algún lugar cercano! ¡Una huella de la pata dorada! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a rastrear el camino presionando el botón X! ¡Recuerda! ¡Puedes ayudar a Tracker a rastrear el camino presionando el botón X! ¡Sigue recogiendo! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Eso es genial! ¡Bien! ¡Ayudaste a Tracker a encontrar el templo! Y usamos la llave para rescatar a Carlos. ¡Bien hecho, Patrulla Canina! ¡Carlos está feliz! ¡Ya se encuentra libre! Por recolectar tantos obsequios caninos, obtuviste un obsequio canino de oro. ¡Has encontrado todas las huellas de la pata dorada! ¡Y has desbloqueado una imagen! ¡Bien! ¡Puedes volver a ver las imágenes resaltando la misión de rescate y presionando el botón triángulo!